Entendido. Sigue en el encuentro. Balcón despejado. Una base. Acumpliona todo. Vuelo por equipos. Se aproximan enemigos. Listos para atacar. ¡Suscríbete! ¡Han perdido la ventaja! ¡Me han superado! ¡Hacía vosotros desde el otro! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Se nos acaba el tiempo. ¡Eso! Sorrenda con escudo enemiga sobre el terreno. ¡No hay un enemigo encima! Radar personal enemigo en el aire. ¡Está siguiendo a alguien! ¡Recargando! ¡Se acabó el tiempo! ¡Comed el culo! ¡Regresa, soldado! ¡Recargando!